hola hola de nuevo ahora podemos seguir con nuestro curso de css a la próxima sección donde vamos a ir ahora que hemos terminado vamos a ir vamos a hablar de una parte muy importante del css que son los selectores abajo aquí a la izquierda pueden ver que dice css referencia entonces vamos a ir a los selectores que es un selector ok no sé si lo han notado pero desde que comenzamos el curso de css hemos estado usando selectores específicamente el selector de elementos por ejemplo en nuestra página web de ejemplo tenemos un párrafo un span un div y una lista como pueden ver aquí tenemos una imagen un párrafo un span un div y una lista si recuerdan para darle estilo a cualquiera de esos elementos por ejemplo el elemento p le podemos dar de esta manera le podemos dar color para cambiar de color a verde por ejemplo si grabamos y refrescamos como el párrafo se puso en verde siempre lo hemos estado haciendo de esa manera en este caso siempre he dicho yo que el selector p entonces según la sintaxis de css primero viene el selector abrimos llave y entre medio de cerramos llave y entre medio de la llave vienen las reglas de estilo entonces esto voy a aumentar esto un poco lo que va aquí siempre al inicio en esta parte es el selector el selector es lo que dice seleccionarme todos los elementos p y aplicamos el color verde ok eso lo que está pasando a nuestro ejemplo ahora si yo quisiera dar estilo al span solamente entonces tendríamos que poner span de esta manera solo se va a poner de color verde el span entonces aquí podemos escribir como selector el nombre de la etiqueta html a la que le queremos dar estilo entonces te va a seleccionar todos los elementos html que sean span si yo pongo p va a seleccionar todos los elementos html que sean p y si le pongo dip va a seleccionar todos los elementos html dip y le va a aplicar un color verde que el texto sea verde como pueden ver aquí ahora se aplicó solo a esto ahora que pasa si tenemos por ejemplo vamos a borrar esta parte lo que pasa si tenemos dos párrafos p con dos párrafos vamos a minimizar esto tenemos dos párrafos p y yo le digo color verde para el párrafo entonces seleccionarme los elementos p y aplicarme el color verde esto es lo que va a pasar estos dos párrafos están verdes porque porque este selector está seleccionando todos los elementos p que pasa si queremos aplicar colores estilos css mejor dicho a distinto a cada uno de los párrafos bueno una manera de hacerlo es como miramos al inicio de estilos en línea por ejemplo borramos esto podría aplicar estilos style en línea esta propiedad style color red y en este podríamos aplicar un estilo color blue es una manera de aplicar estilos individuales usando la propiedad style en cada en una etiqueta de apertura de cada elemento lo pescamos miramos como como se puede ver la diferencia muy muy bien pero aplicar si tuviéramos que aplicar estilos individuales a cada elemento de esta manera que sería muy muy tedioso mantener este código porque no porque tendríamos que ir a cada elemento html y estar cambiándole su estilo cada vez ok entonces para resolver este problema es que vienen a nosotros los selectores css los selectores css son un conjunto de por así decirlo reglas las cuales nos dicen de qué manera nosotros podemos seleccionar elementos en nuestro documento html para aplicarle este ok empezamos a ver la definición que nos da la w3 school en css selectores son patrones que son usados para seleccionar elementos que tú quieres aplicar estilo ok entonces por ejemplo podemos ver aquí en esta tabla como el aquí en esta columna tenemos los selectores que existen tenemos mucho aquí tenemos un ejemplo de cómo se usa y la descripción de qué es lo que hace entonces el que nosotros hemos estado viendo en todo este tiempo ha sido este que dice elementos donde solo se pone un 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 el nombre de la de la etiqueta y dice la descripción del ejemplo si nosotros usamos p entonces se nos selecciona todos los elementos p este este prácticamente el el selector que nosotros hemos estado usando hasta ahora ok pero existen otros tipos de elementos vamos a comenzar por el de arriba clases punto intro selecciona todos los elementos con la clase intro ok qué es una clase ahora viene vamos a ver qué es una clase nosotros las clases cs las clases es una es una es un es un es un atributo html ok no sé si recuerdan con html en los atributos digamos que podemos especificar varios tipos de 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 atributos en dependencia de la etiqueta ok entonces el atributo class se le puede aplicar a todas las etiquetas html y para qué se usa vamos a regresar a los selector ok digamos que ok o vamos a aplicarlo de esta manera class atributo class y lo voy a aplicar ahorita entonces al ul y al p entonces el atributo class se usa para agrupar elementos html que tienen que tienen en común ya sea que tienen algo en común por ejemplo si yo quiero que el elemento l la mi lista ul y mi elemento p tengan un mismo color puedo agruparlo en un grupo o sea darle una clase por ejemplo clase vamos a ponerle o a ver un nombre muy bonito específico sería color red color red color red entonces color red color red ok ahora la etiqueta p y la etiqueta ul tienen la misma clase esto que quiere decir que esos dos elementos pertenecen a un mismo tienen este en común que pertenecen a la misma clase de elementos o podemos llamarle pertenecen al mismo grupo de elementos pero creo que el grupo puede confundir así que la palabra grupo puede confundir así que mantengámonos como clase entonces el elemento p y el elemento ul tienen la clase tienen un en el en el atributo class tienen color red entonces nosotros podemos aplicarle en la misma clase a muchos elementos html a los que nosotros vamos a aplicarle el mismo estilo de esta manera podemos aplicar el mismo estilo a diferentes elementos html sin que sean de el mismo tipo por ejemplo ok entonces ahora pero por ejemplo si yo tengo pero viene ahora la interrogante como selecciono las clases para una clase para que se le aplique un estilo css en la obra de 3 school tenemos ahorita este ejemplo class el selector para clases voy a aumentar un poco puedes poner un punto y después el nombre de la de la clase en este caso si podemos ver la descripción dice va a seleccionar todos los elementos con la con la clase intro ok entonces vamos a aplicarlo en la foto nuestra nuestra clase se llama color red voy a poner punto color red va a ser nuestro selector abrimos llave cerramos llave entonces aquí voy a aplicarle color vamos a ver blue si yo refresco esto ahora mi párrafo p y mi lista van a tener el color azul miren como pueden ver que solo se aplicó el color azul a este párrafo y no a la lista disculpen se aplicó solo al párrafo y a la lista pero no a este elemento p que está intermedio como pueden ver ¿por qué? porque solo los elementos con las clases con la misma clase se va a aplicar este estilo entonces esto lo podríamos leer seleccioname todos los elementos que contengan la clase color red y aplicame este estilo hoy aquí cometí un error le puse que el nombre de clase era color rojo y le aplique un color azul esto no debería ser así para que sepan el nombre de las clases tienen que escribir qué estilo se está aplicando aquí si debería ser un poco más correcto entonces estamos diciendo seleccioname todos los elementos que tengan la clase color red y aplícamele este estilo y con esto podemos aplicar otro estilo CSS regla CSS que nosotros queramos por ejemplo font-site de 10 Excel para el tamaño de la clase va a ser color rojo y un tamaño de 10 como pueden ver solo se le picó el párrafo y a la vista entonces las clases son útiles para cuando tenemos varios elementos HTML en nuestra página web por ejemplo aquí tenemos un ejemplo pequeño donde tenemos pocos elementos HTML pero en proyectos web más grandes el problema es que van a haber mucho código HTML entonces para ayudarnos en el proceso de darle estilo a los elementos tienen las clases entonces siempre debemos de usar de poner la misma clase a los elementos que compartan este por ejemplo cierto que vayan a tener estilos similares por ejemplo en este caso quiero que sea de color rojo y lo pongo color rojo ok entonces en este caso vamos a ver por ejemplo en AW3 aquí tenemos un ejemplo ok ok vamos a seguir aquí el color rojo ahora los elementos no pueden pueden contener más de una clase oiga entonces puedo poner otra clase que diga por ejemplo pongamos una clase que diga font de 15 pixeles aunque esto es un mal nombre para una clase oigan así que no le vamos a poner bigger big barro big barro big barro big barro big 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 text le vamos a poner big text big text y esto le voy a poner small text entonces que es lo que va a pasar ahora tenemos este elemento p que tiene dos clases un color red y un big text y tenemos un elemento ul que tiene dos clases color red y small text ahora en nuestro código css voy a decirle para todos los vamos a quitarle esto de aquí entonces vamos a decirle que para todos los elementos que posean la clase big text small text voy a aplicarle un font size de 18 por ejemplo y para todos los elementos que tengan la clase small text voy a aplicarle un font size de 8 pixeles ok entonces empezamos esto y podemos ver y podemos ver la diferencia ahora este es el primer párrafo que tiene la propiedad big text se está aplicando el de 18 pixeles vamos a hacer un poco más grande para que se nos dé 24 pixeles ahí está entonces tenemos que al elemento p se le está aplicando todos los estilos de la clase color red como el elemento p la ul tiene el mismo se le está aplicando el color rojo especificado aquí pero tiene otra clase recuerden que los elementos pueden tener más de una clase yo he visto el elemento ustedes puedan más adelante si revisan ejemplos en internet pueden ver que existen elementos html que pueden tener hasta más de 10 clases y cada clase hace algo en específico entonces el big text entonces esta clase le está aplicando color rojo y la clase big text le está poniendo un font size de 24 este se le está aplicando color rojo y se le está poniendo un font size de 8 porque tiene aplicada la clase small text así de simple podemos tener múltiples clases en un elemento y aplicar diferentes estilos basados en las clases ok como se mira esto en el modo consola de los desarrolladores vamos a verlo aquí entonces aquí tenemos que el elemento p aquí podemos ver a la derecha como este elemento tiene una clase big text y se le está aplicando el font size de 24 pero antes de eso se le aplicó el color rojo a la clase color red que el mismo que tiene estos dos ok y lo mismo con la ul la ul se le aplicó el color rojo y después este como tiene la clase small text se le aplicó un font size de 8 los estilos se van aplicando recuerden que el que está más abajo es el que se aplicó primero y este arriba es el último en el que se aplicó espero que haya quedado el uso de las clases como se usan para dar estilo recuerden como 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 norma general los nombres de clases se le asignan a los elementos que comparten este estilo para no tener que aplicar estilos individuales este a cada elemento entonces ustedes pueden poner una clase idéntica a varios elementos y aplicarle las mismas reglas CSS en un solo bloque de de código ok creo que eso sería todo por las cosas CSS con las clases CSS sigamos con el próximo selector pero no se preocupen si no lo entendieran muy bien con la práctica los próximos ejemplos que vamos a ver van a ir dando una mejor idea de cómo agrupar elementos bajo una clase ok